Inicio la colecta de cobijas y cobertores para que las familias de los sectores más vulnerables de Quintana Roo no pasen frío en esta temporada invernal. La presidenta del sistema estatal DIF, Gabriela Rejón de Joaquín, anunció en la capital del estado el inicio de la colecta Cobijando con Amor. Indicó que los recaudados se destinará con prontitud a las comunidades y municipios con mayor vulnerabilidad del estado para que en esta temporada invernal niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores no pasen frío y se vean afectados en su salud. Destacó que uno de los compromisos del gobernador Carlos Joaquín y de ella es la recomposición del tejido social para que los quintanarroenses cuenten con un estado incluyente donde no exista la desigualdad sino el desarrollo social con valores que se transforma. Dijo que estarán recolectando cobijas y cobertores en el edificio central del DIF Quintana Roo de Chetumal en su representación en la zona norte de Cancún ubicada en la región 234 y en los DIF municipales en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!